Aquí Manolo Lama como siempre narrando el partido Y yo como siempre molestando, soy Paco González Hoy se juega el Superclásico González Un partido de esos que levantan ampollas, polémica Juega América contra Guadalajara Cierto Manolo, porque aquí vemos dos formas antagónicas de ver el fútbol Por un lado el Guadalajara con una plantilla prácticamente mexicana Y el América, que siempre es más dado a contar con jugadores extranjeros Mira, que empiece ya, que yo no puedo con tanta tensión ¡Gracias! 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 ¡Saca del centro! ¡Esto ya ha comenzado! ¡Reina! ¡Bravo! ¡No! ¡Uy, qué entrada tan dura! ¡Eso, señoras y señores, es falta! ¡Bien! ¡Alto! ¡Incalde! ¡Saque de banda! ¡Vuelve a poner el balón en juego, González! ¡Aquí no hay pausas, eh! ¡Torres! La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. ¡Vuelve a poner el balón en juego! Martínez. Busca bien la banda. Martínez. Salta por encima de la guadaña. El árbitro señala posición antirreglamentaria. Fabián. Reina. Y salta por encima de su rival. ¡Bravo! Salcido. ¡Bravo! ¡Bravo! Buena entrega de Tacón. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. ¡Bien! Y la da por perdida. ¡Bien! ¡Bien! Cada vez más cerca de la portería rival. ¡Bien! Esto puede acabar en gol ¡Mamma mía! Se eleva con un buen salto el meta Y se hace con la pelota Fabián ¡Bravo! Ahí está abriendo las bandas El balón se pierde por el lateral Sacan de banda rápido ¡Sin perder un instante Manolo! Martínez Guerrero Aguilar Y el portero atrapa la pelota Cede de cabeza Torres Fabián Se hace con el cuero con limpieza Le llega el apoyo por la izquierda ¡Bravo! El centro es buenísimo ¡Bravo! ¡Qué relajo! Remate de cabeza ¡Perfecto! Ahí ha demostrado Porque es el capitán del equipo Pleno de confianza Y de definición Manolo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Ha observado muy bien La trayectoria del esférico En el aire Para terminar rematando de cabeza Bueno Paco Esto es lo que necesitaba el partido Creo yo Ahora el rival va a tener que salir al ataque Y espero que gracias a los espacios que se creen Podamos disfrutar de un fútbol un poco más vistoso El centrocampista corta el ataque del rival Vidrio Torres Fabián Bravo Está buscando los apoyos Directo a puerta El tiro no iba bien dirigido Y se ha ido por un amplio margen No se pierda en el gol repetido Estaba en el lugar correcto Y además ha picado el balón de lujo a la izquierda Buena acción defensiva Anticipándose a la jugada Zambuesa Guerrero Exacto de puerta Exacto de puerta Guerrero Zambuesa Entra en zona de peligro El balón Blandito Llega Hasta las manos del meta Menudo pase Teledirigido Salcido La acción del defensa evita problemas al portero El árbitro no dice nada Primero aplicó la ley de la ventaja Pero al final Marcó la falta Brizuela Fabián Ataca directamente el balón Y recupera para su equipo Antonio del árbitro descuenta Al final cinco minutos Manolo de prolongación ¡Qué madre mía! ¡Qué gran intento! ¡Ha podido llegar el empate! Fabián Entrada buena Igual A posesión Aguilar Guerrero Nueva fortuna Este córner es su oportunidad Para empatar el encuentro El árbitro señala la conclusión De la primera mitad Con uno a cero Vamos ya Paco Mójate Que espera de la segunda mitad Ya sabes que yo soy un tío muy optimista Manolo Pero si tenemos que juzgar Por lo visto hasta ahora Espero poco Muy poco O nada ¡Gracias! 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 Se reanuda el partido y comienza la segunda parte con posesión a favor de la América. Pellerano. Fabián. Salfido. Brizuela. Buena colocación y anticipación del jugador. Martínez. Salfido. Salfido. Pellerano. Ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él. No rebasa el defensor. Ese pase no llegará a su destino. Este saque de esquina puede ser la ocasión para empatar. Mira Paco, aquí está la entrada. Mírala bien, eh. Tosa como Olimpia, ¿vale? Pellerano. La intención era buena pero no lo logró. Saltó con todas las ganas pero no pudo controlarlo. Ni al técnico ni a nosotros nos gustaba lo que se veía en el campo. Vamos a ver con la reciente incorporación si el equipo mejora, Ruiz. Hombre, con el partido perdido, Manolo, no te quedan muchas más opciones. Ponce. Brizuela. Sambueza. Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. Salcido. Fabián. Han tocado y tocado el balón pero al final lo han perdido. Podría haber una buena ocasión. Atención porque sale el corte y aleja el peligro. Fabián. El cuero queda suelto atrás de la entrada. Quintero. Bravo. Zambueza. Zambueza. Desde ahí podría incluso tirar. Fabián. Fabián. Una gran ocasión Vaya despiste No había nadie al remate en ese centro Taco mira, buen detalle de nuestro realizador Raúl Ruiz Que nos pone las repeticiones Siempre es bueno que el jugador se divierta Parolo, un detalle de calidad Y salta evitando la patada ¡Bravo! ¡Mamma mía! ¡Salcido! Un remate francamente ingenuo Que acaba en las manos del guardameta La amenaza de la amarilla está en el aire Reina Vidrio Salsido Fabián Pellerano Quintero El peligro ha sobrevolado la portería Hasta que este hombre lo ha conjurado Con una intervención extraordinaria Buena entrada El balón no tiene dueño Atrapa excelentemente Salsido Brizuela Casi consigue derribar a su rival con esa entrada Reina Se interpone y presiona el balón Vidrio ¡Torre! ¡Guau! ¡Dios mío de mi vida! ¡Cómo ha parado ese remate! Y encima la bloca El portero quiere sacarla al largo Y ordena a su equipo que se adelante No hay tiempo para sacar el balón controlado Manolo Le devuelve el esférico Sambuesa La cuerrra rápido ejecutó ¡Gol gol 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 gol! ¡Gol gol gol! ¡Empato en el último suspiro! ¡Atentos que nos ponen al gol desde otro ángulo! ¡Escol coloca las tablas en el marcador! ¡Once! ¡Ya solo quedan dos minutos del tiempo reglamentario para que termine el encuentro! ¡Fabian! ¡Más interceptado en el centro del campo! ¡Quintero! ¡Esta podría ser la última oportunidad de la América para romper el empate! ¡Pelotas envenenadas al primer palo para el portero! ¡Este córner podría ser una de sus últimas oportunidades para ponerse por delante del marcador! ¡Venía a posiciones, pero optó por colocarla y mira! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga rápido, va bien, va bien! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sin contemplaciones! El portero tiene claro que un empate siempre es mejor que una derrota ¡Consigue interceptar el balón! ¡El árbitro interrumpe la jugada por fuera de juego! ¡Venga! ¡Venido ambiental porque tenemos hoy Paco y diría que en gran parte es por culpa de los aficionados de la América! ¡Ya se sabe con qué pasión viven el fútbol los seguidores mexicanos! Y si alguien no lo sabía, mira, aquí tiene un ejemplo ¡Acaban los 90 minutos con el marcador igualado! ¡Venga, venga! ¡Instrumental! Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!